Bueno, pues el día de hoy nos encontramos aquí en Yolina, muy contentos de saber que las obras con valor se hacen también en alianzas estratégicas y justamente hoy estoy con mi amigo el ingeniero Jorge Toledo, a quien agradezco mucho de las tres coinversiones del año pasado, una coinversión en este año y próximamente pues más trabajo colaborativo. Agradezco al maestro Alejandro Muradino Josa porque siempre se ha preocupado porque los pueblos tengan lo necesario para poder vivir. Hoy la energía eléctrica, después de 25 años de gestión, va a ser una realidad. Presidenta, tienes en el gobernador Alejandro Murad a un aliado comprometido con Pochutla, nos dio la indicación de poder autorizar esta obra que como tú dices es una deuda histórica con esta comunidad y nos da mucho gusto venir aquí a firmar el convenio de coinversión para garantizar los recursos para que esto se lleve a cabo y ratificar el compromiso de seguir trabajando con Pochutla, con la costa de Oaxaca y el gobernador tiene claro de que las alianzas con quienes tienen la visión y el amor de trabajar por el desarrollo de Oaxaca tiene que ser claro, consistente y por supuesto que vamos a seguir así trabajando en este siguiente año, presidenta. Muchas felicidades a Yolina y a Pochutla. Agradecer al maestro Alejandro Murad por esta obra que hemos estado gestionando durante muchos años, 25 años aproximadamente y que hoy en estos días estamos viendo que se ha convertido en realidad gracias al apoyo de la presidenta municipal, Saimi Pineda Velasco, al coordinador de COPLADE, el ingeniero Jorge Toledo Luis y al maestro Alejandro Murad Hinojosa. Gracias a todos por este gran apoyo. Muchas gracias. ¡Bravo! Más de 140 millones de pesos en obra pública y más de 40 millones de pesos de la mano del señor gobernador Alejandro Murad Hinojosa. Muchas gracias. Gobierno Municipal de San Pedro Pochutla, 2019-2021. Gobierno con valores.